A ver, machito, contéstanos, sí. ¡Oye! ¡Estúpido! Este es el preciso momento en que esta mujer recibe un golpe en el brazo. Mariana del Solar se convirtió este domingo en una víctima más de agresión contra la mujer. Fue golpeada tras reclamarle a un hombre estar mal estacionado. Pero se llegó a estacionar hasta la línea amarilla, casi la línea amarilla. Entonces yo volteo con mi hijo en brazos y le digo, por favor, mueve tu carro, que no dejas pasar a nadie. Y volteó a ver el carro y me dijo, no jodas, me voy por un café. Ahí fue cuando me ofusqué y dije, no puede ser posible, esta agresión verbal tengo que filmarla, no grabarla. Tras los insultos sobrevino el golpe. Por parte del ciudadano peruano César C. Azulca, ahora de vacaciones en Lima, pero con residencia en Dallas, Estados Unidos. Me paré ahí y lo empecé a grabar, él estaba preparando su café justo ahí. Y a la hora que él sale, ahí empieza lo que es el video, ¿no? Que sale de frente, yo le dije, qué machito eres, y ahí sale de frente a golpearme el brazo para botar el celular. Y ahí fue cuando me hizo la agresión física, ¿no? Y él se fue a su carro y se fue. Los moretones en el brazo de la mujer evidencian la mala acción. Y los testigos, por su parte, confirmaron el ataque. ¿Pero el condo qué hicieron con el condo? Como te digo, yo vi mi condo nada más por allá tirado. Aquí en el frontis de esta reconocida cafetería en San Isidro, Mariana del Solar fue agredida por César C. Panamericana encontró en exclusiva a C. Azulca, saliendo de la comisaría de San Isidro, donde fue citado para rendir su manifestación por la falta cometida. Con el rostro totalmente cubierto, la vergüenza expuesta y sin la actitud prepotente de un agresor, se negó a dar declaraciones. En unas horas abandonará el país, rumbo a Estados Unidos, pero deberá afrontar el proceso judicial respectivo que le espera. A ver, machito, contéstanos, sí. ¡Oye! ¡Estúpido!